como la semana pasada, y también de un miembro de la banda gringa llamada Hills Angel, o Ángeles del Infierno. ¿Y por qué se está dando esto? Bueno, el mismo presidente, Santiago Piñera, lo señaló y dijo queremos que las personas que entren a Chile, respetando nuestras leyes, y sean aportes al desarrollo cuando presentó el proyecto de ley sobre migraciones, que data del 2013. Si bien es cierto, las personas con antecedentes policiales nunca han tenido libre entrada a Chile, que prueba de ello es que en dos ocasiones, el 2016 y el 2017, Mike Tyson no pudo ingresar por no cumplir con la ley de extranjería. Hoy se hace más notoria la labor de los organismos pertinentes, según señaló el jefe del Departamento de Inspección Secundaria de la Policía de Investigación en el aeropuerto, Harry Serra. Solo esta semana, como les contaba, dos personas fueron devueltos a sus respectivos países, apenas pusieron un pie en nuestro país. Uno de ellos, el reguetonero Berto, el original, autor de La Gata Fiera, que el jueves pasado 19 de abril intentó ingresar a Chile para poder hacer un show el 26 de este mes en Valparaíso. Al pasar por el control migratorio, los oficiales de la Policía de Investigaciones se percataron de que en marzo del 2017 había tenido dramas con la justicia por un denito de daño simple y además que tenía problemas en su país de origen, Puerto Rico, por el porte ilegal de un arma. Por lo tanto, lo devolvieron. Se pusieron firme en el aeropuerto, ¿ah? Muy duro. ¿Te parece bien? Me parece extraordinariamente positivo y además que el procedimiento es muy sencillo. Llega la persona, llega a las casetas y la policía ve, a ver señor, usted tiene antecedentes en su país, por tal delito usted no puede ingresar a Chile. Estamos hablando de gente que viene a turistear directamente. Turistas, turistas. Entra con vices, con vices turistas, Chile le exige vices turistas a más de 102 países. Claro. En el mundo. Pero acá estamos hablando, por ejemplo, del caso de un reguetonero que venía a hacer un evento puntual, pero tenía antecedentes, claro. Tenía antecedentes penales. Y le dijo, señor, usted se tiene que devolver. ¿Sabes de quién es la obligación de devolverlo? ¿De quién? De la misma compañía que lo trajo. ¿En serio? Sí, señor. La ley es categórica. La misma compañía que lo trae, tiene que devolverlo. ¿Y cómo va a saber la compañía de que no lo van a dejar entrar? Porque la compañía no tiene cómo saberlo y tiene que hacerse cargo de devolverlo. Mira, es un cachito. Es un tremendo problema. Y si la compañía no tiene cupo, él quiere un sector de tránsito en el aeropuerto. La policía le entrega agua y alimento. Y baño. Pero no puede salir del aeropuerto. Hasta que la misma compañía se lo lleva. ¿Y Mike Tyson, que ha tratado dos veces de entrar, dice que la tercera es la vencida? Sí, bueno. Porque el 2016, 2017, ¿quién va a tratar de venir de nuevo? El 2018, si ya le han dicho en todos los tonos que no puede ingresar. Lo que pasa es que Mike Tyson dice, pero yo entré a Argentina. No, porque Argentina también lo volvieron. Yo llegué a Buenos Aires, entré a Argentina, me pasó lo mismo. Y yo voy a poder huel, me pasó lo mismo. Y en Estados Unidos circulo tranquilamente. ¿Qué pasa con los latinos? Porque acá el señor no puede entrar. Porque los delitos de él son por violación reiterada. Violación reiterada. Entonces, no va a poder entrar nunca a Chile. Ahora es bueno que se ponga ojo con quienes vienen a turistear. Porque de pronto la atención, el foco está puesto en quienes quieren ingresar a Chile de manera un poco más permanente. Pero resulta que quienes entran y salen, quienes vienen a un fin de semana a visitar a un amigo. Y que después quieren salir, igual tienen antecedentes, igual se genera un riesgo. Cualquiera sea la condición en que el viajero pretende entrar a Chile, ya sea como migrante, visa de oportunidad, visa democrática, como se llama, visa de responsabilidad democrática, como la venezolana. Visa de oportunidades. Como sea el tipo de visa que está en vigencia desde la semana pasada, específicamente el lunes ya empezaron todas estas visas en vigencia. Aunque tenga antecedentes, cualquiera sea el tipo de visa que pretende entrar, no puede. La única manera que podría entrar es en calidad de refugiado. De esa calidad la entrega del gobierno. Oiga, Donaldo, y hagamos un ejercicio. ¿Qué tipo de antecedentes a un extranjero, a un turista, le impide ingresar a Chile? Y al revés, ¿qué tipo de antecedentes a nosotros como chilenos nos impediría salir del país? Partamos con los turistas, con los que vienen a nuestro territorio. Delitos sexuales, delitos relacionados con droga, delitos relacionados con terrorismo, porte ilegal de armas de fuego. Y incluso, en algunos casos, eso lo califica la publicidad e investigaciones, algunos desfalcos grandes relacionados con falsificación de monedas. Perfecto. Y eso antecedentes, ¿la PDI los tiene de forma computacional? Computacional porque la PDI los ve y los para. Eso salta en pantalla. Salta en pantalla. De más, hasta decir que si tienen una alerta roja, no va a poder entrar, porque tampoco va a poder salir, va a quedar preso. Claro. ¿Y estas personas son devueltas a su lugar de avión? Inmediatamente, desde el lugar, desde donde proviene el avión. Señor, ¿usted los trajo? Sí, ya. Agroalina XX. Listo. Usted se lo lleva de vuelta. Pero es que no es culpa mía. Señor, el reglamento así lo establece. Las normas de la DGA, Dirección de Aeromáutica Civil, son absolutamente claras. Usted se devuelve, usted los trajo, usted se lo lleva. El coste es de la agroalina. Claro. Hay un caso que salió en estos días de un australiano, que era parte de una agrupación de motoqueros. Hells Angels. Hells Angels. Los Ángeles del Diablo. Del Infierno, perdón. Los Ángeles del Infierno. Y este tipo, 58 años, venía a Chile. Su nombre es Andrew Joseph Sisson. Esta banda, esta agrupación de motoqueros en Estados Unidos son considerados criminales. O sea, son peligrosas. Aquí tienen ligado la mafia, tienen varias cosas bastante negativas. Y este tipo, usted quería ingresar, le saltó la alerta y ingresó a otro sector del aeropuerto. No ingresó a Chile. Que no es muy grato. En todo caso, la policía se hace cargo de la alimentación por convenios internacionales y del suministro de agua y baño. Pero nada más. Pero no es responsabilidad también del país que los deja salir rumbo a Chile. No. Porque esos países tienen políticas migratorias absolutamente distintas a las chilenas. Y Chile no puede imponerle. Lo que Chile puede hacer es impedir el ingreso y devolverlo al país de origen. Nada más. Este caso de este turista australiano es bueno, creo yo, porque de alguna manera quita el estigma sobre las personas de color. Este tipo es un tipo alto. Lo tenemos ahí en el apoyo de atrás. Mira, este tipo que está aquí. Este. Era un tipo alto, australiano, 58 años, con recursos para viajar desde Australia a Chile. Dijo que venía a ver un amigo, pero nunca dijo dónde se iba a alojar. Ni cómo se llamaba el amigo. Ni cómo se llamaba el amigo. Entonces, como el típico tipo blanco, alto, de ojito de azules, pero no le sirvió, no le bastó la pinta para ingresar. O sea, es bueno que la ley sea pareja para todos. Sí, no es un tema racismo, no tiene que ver con el color de piel. Tiene que ver con los antecedentes de la persona independiente de su raza. Claro. Estirve o condición. Da lo mismo. Y al revés, Donaldo, ¿qué antecedentes le impiden a un chileno salir de nuestra frontera? Lo hemos vivido mil veces en Estados Unidos. En Estados Unidos. Con Canadá también. Con Canadá. Ahora Canadá es mucho más duro. Sí. Pero Estados Unidos es tremendamente restrictivo y Canadá, ¿para qué decir? Pero una vez cuando uno llega a esos países. Tú llegas al país y de repente, muchas veces te entregas la visa. Te entregas la visa. O sea, tú dices, bueno, tengo la visa, ahora puedo entrar. Ajá. Llegas allá y dices, señor, usted no puede entrar. ¿Cómo que no? Tengo mi pasaje, tengo mi visa, tengo todo. Señor, no va a entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque incluso para el Estado, usted es un peligro porque se llevó con su antecedente, no nos dan garantía y lo devolvemos. Y hay otros países, en el oriente sobre todo, en que las personas por ejercicio de la actividad sexual no pueden entrar. ¿Cómo? Claro. En Japón, por ejemplo, personas que han sido ciudadanas chilenas, que han sido deportadas por ejercicio de la prostitución en Japón, en Japón les impide entrar porque presume que van a desplegar actividad sexual en Japón. Y devolvía. Devolvía. Aldo, ¿Chile es un país difícil al cual entrar? Era muy fácil. Era muy fácil. Era muy fácil hasta hace 10 días atrás. Y llegábamos al extremo. Era tan absurdo esto que cuando entraba un turista a Chile, o cuando entraba, que nosotros sabíamos que había un flujo migratorio importante, nos estamos diciendo si está bien o está mal. Esas son políticas del Estado y tendrán que ver quién entra y quién no entra y cómo lo hace. Pero lo que era concreto es que llegaban personas a Chile y ni siquiera le pedíamos un certificado de antecedente. ¿Pero eso estaba por ley así o...? Es que era por ley. En el año 75, lo que pasa es que en el año 75, la antigua ley, era para un país respecto cuyas personas se iban y no llegaba nadie. Nadie quería venir para acá. No, pues. Por razones obvias. Por razones obvias, no venía nadie. Era un país que todavía no teníamos casi un 150% de inflación. ¿Quién se ha querido venir a vivir a Chile? Entonces, el decreto que se hizo en el año 1975 era un decreto pensado en chilenos que se iban y en muy pocos que entraban. Si el anterior decreto migratorio que había para Chile, ¿sabiendo cuánto era?